Ahora se sabe muy poco, todavía estamos muy sobre los hechos y la compañía Wagner se encuentra muy fragmentada territorialmente también. Algunos están en Ucrania, algunos pocos, muchos en África, algunos en Belarus. Entonces me parece que todavía pensar en que Wagner va a seguir funcionando como en la época de Grigogin, me parece que es arriesgado decirlo. Tenía un líder no solo muy fuerte personalmente, sino también con muchos recursos económicos y el número dos, Utkin, que además era un exmilitar con mucho conocimiento también de táctica y estrategia de la guerra. Yo no sé, pongo mis dudas de que pueda seguir funcionando como antes y que además el Estado ruso lo permita. Bueno, y de alguna manera, ¿se puede decir que hay posibilidades reales de que el grupo se disuelva? Mira, la idea de que la gente que integra a Wagner se busque un trabajo honesto no es posible. Es posible que cambien de nombre, que se disuelvan en otras empresas militares privadas o que incluso, como les prometió el Estado ruso, que el Ministerio de Defensa los absorba y los designe también como parte del ejército. Me parece que, además de que los combatientes de Wagner van a seguir siendo combatientes, como cualquier otro nombre, el Estado ruso los necesita, porque también los utiliza como fuerza. Se ha hecho que como fuerza combatiente, como un brazo informal para llegar a lugares donde no llegaría. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces con la influencia y con la presencia de Wagner en países africanos y en Ucrania? Lo más probable es que se mantenga y hasta que se refuerce. Lo que seguramente va a cambiar es el poder político de Wagner, que era el poder de su líder. También es el impacto de la cultura popular rusa, su creciente impacto de la cultura popular rusa. Pero me parece que lo que va a hacer es, bueno, un ejército muy privado más, que va a seguir teniendo misiones. Y yo creo que todavía tiene muchos caminos que recorrer, sobre todo en el continente africano. Según lo que nosotros conocemos, después de la rebelión de junio, Belarus y Lukashenko, Alexander Lukashenko, se convierten de alguna manera en una esperanza o en una opción para los mercenarios de Wagner. ¿Qué papel va a tener el presidente bielorruso en el futuro de este grupo? Seguramente pueda aportar a su país como un santuario para recibir a algunos combatientes. Me parece que es difícil pensar el papel de Lukashenko como diferente, como contradictorio con el Estado ruso. Y el Estado ruso me parece que decidió terminar con el mito de Wagner, pero va a seguir utilizando la fuerza de los wagnerianos, los va a disolver, los va a utilizar de alguna manera, pero lo que creo que se acabó es este mito guerrero que ya estaba siendo problemático para la política interna de Moscú. Pues señor Pedrosa, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.